Güiro, presten atención señora, a esta linda inspiración, presten atención señores, se presenta un cibarrón, tumbando a los invasores y a su Cristo barco, Güiro, despertando las conciencias, brinando como un cinzonte, ofreciendo resistencia, no hay opresión que no afronte, porque soy un cibarrón y por eso me voy pal monte. Pal monte. Yo soy un cibarrón y me voy pal monte, cibarrón, cibarrón pal monte, cibarrón, cibarrón pal monte. Y es que cuando llego yo las cadenas se rompen, reivindicación y libertad en el horizonte, soy un cibarrón y me voy pal monte, cibarrón, cibarrón pal monte. 1492, ¿qué pasó? A Villala Cristóbal Colón llegó, con la banda de ladrones y asesinos, genocidas, violadores y secuestradores que lo acompañó. A su arribo la vigencia de nativos presenció, y en guerreros aborígenes resistencia encontró. Los esclavizó, masacró, casi los extinguió, pa' después salir diciendo que América descubrió. ¡Tan hipócrita! Al esclavista esto no le bastó, y hacia África el genocidio extendió. África no secuestró, trasladó, como animales vendió, pero el negro se le reveló y las cadenas rompió. Voy pal monte, río arriba contra la corriente, pa' quilombo, cumbe, mocambo, maniel, palenque. Nunca seré esclavo, aquel que de reyes desciende, yo vengo de la madre continente. Soy un cibarrón y me voy pal monte, cibarrón, cibarrón pal monte. Oye, oye, cibarrón, cibarrón pal monte. Cibarrón, cibarrón pal monte. Y es que cuando llego yo las cadenas se rompen, reivindicación y libertad en el horizonte. Soy un cibarrón y me voy pal monte. Cibarrón, cibarrón pal monte. Catalina Luango, Borica, Uigua, Cecile Fatin, Harry Tumman, Casilda Kundumi, Dembélé, Agustina Nani, Kim Pavita, un Singam Bandi. ¡Historia! Palenque de Bencos, Cuco Manantiales, Barulentado, Violín, Limón y San Aguare. Malú a la bomba, Cibua, Frijol y Viñales, Miguel de Buri, Antón y Zumbi dos palmanes. Estamos resignificando, dignificando, desaprendiendo, aprosembrando. Y claro que el racismo está temblando, si con el poder del conocimiento nos vamos reivindicando. Pues nacimos libres y luchamos por libertad. No me importa cuál sea la dificultad. La gente blanca y racista, si está bien equivocada, les recuerdo que África es la cuna de la humanidad. De sus libros de historiografía cambian el guión. ¿Desde cuándo ser un genocida es civilización? Nuestra realeza ancestral exige reivindicación. Pues la historia afro no comienza en la esclavización. Grita fuerte, soy un cimarrón y me voy pal monte. Cimarrón, cimarrón, pal monte. Oye, oye, cimarrón, cimarrón, pal monte. Cimarrón, cimarrón, pal monte. Y es que cuando llego yo las cadenas se rompen. Reivindicación y libertad en el horizonte. Soy un cimarrón y me voy pal monte. Cimarrón, cimarrón, pal monte. Soy un cimarrón y me voy pa' monte Soy un cimarrón y me voy pa' monte Soy un cimarrón y me voy pa' monte Cimarrón, cimarrón pa' monte Hierro Resistencia antirracista Lero de rascolente Descolonización mental Enseñando es aprender Aproximando Sembrando 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 Sembrando